Wow, mira ese carrito, están brutales, mira la exhibición de carros, vamos a ver esto para acá Vamos pues, mira ahí te tomas una foto con él, aquí te paras ahí para tomarte una foto Vamos a empezar por aquí para verlo, ¿cómo? Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, estoy llegando ahora, pase conmigo aquí Con el pase, pero las tienes que pagar igual, mira los carros que hay ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a aguardar un poco, cuidado, para que no podáis ver fotos en Lamborghini después de terminar y después en la Ferrari vermelha, ¿está bien? ¡Está bien! Los dos carros, las fotos, lo que hacen los computadores y les escuchen las fotos, ¿vale? ¡Tá, gracias! ¡Buen paseo, aprovechamos un poco! ¡Vamos a ver un Lamborghini, primera vez que veo un Lamborghini en persona! ¡Vamos a ver un hormones! ¡Vamos a ver un Lamborghini! ¡¿Te gusta salir ese Lamborghini?! ¡Sí! ¡Estamos en super carro! ¡Era es espectacular! ¡Es una foto en Lamborghini, son unas fotos por apenas $20! ¡¿Es barato demasiado $ 20? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Vamos a ver! preparados para montarse en el lamborghini te vas a montar en el lamborghini vayan 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 miren este carrito mira este y todos estos carros se pueden rentar imagínense ustedes si les pasa un rayoncito esas personas que están ahí están rentando carros en cuanto a 150 200 400 900 800 pero esto no es para verlo, no es para meterse en el hogar, no es para verlo mira eso ve la tía dulce ahí está el transforme esto es la parte de los simuladores mira está brutal es otro mundo que es ahí que dijiste lo estás viendo lo estás viendo amiga pero no se puede ver ah no porque este está está dormido como una gema que tenía en la película no te acuerdas que él se despierta es cuando los humanos se van a dormir y cuando nadie lo está viendo el resto nadie lo puede ver adiós te olvido dile adiós amigo por а dos estos son las maquinitas para pagar el estacionamiento Estamos en el centro de Gramado Señores Pasando frío Ya no lo suelto en el pan Aquí ustedes lo ven así Pero así está haciendo frío Solo que aquí la gente De aquí está acostumbrada al frío De aquí, o sea Pero debe haber como que 12 grados Y la gente de aquí está tan relajada Como si nada Porque nacieron aquí Y nos ven con un gorro O con un suéter Ay, la burla Porque aquí la gente está en short ¿Ya está acostumbrado? Y hay frío Al que tú veas arropado Es turista Nosotros Un suéter Y ya estamos con malestar de gripe Por el clima Pues salimos del frío frío Miren esta gente Ya se están abrigando Porque ya está pegando Miras a ir Carga el gorro de la tía Dulce Y yo me puse el de Ernesto Porque ya no Ya no doy El clima me afectó El cambio de clima Con alfombra roja y todo Tenemos el restaurante Para nosotros solitos Estamos en un restaurante Donde solamente Este es puro folio ¿Cuánto queda? 59 Y por último chocolate Morango, mamón, melón, banana, hueca Está bueno Vamos a ver qué tal Hoy en día yo hablé con la chica que estaba ahí Que recomendó que era muy bueno ¿Sí? Hoy en día ¿No? Hoy en día Muy bueno La chica que estaba ahí ¿Qué tal? Gracias ¿Qué chica? ¿Qué chica? Hola ¿Ven a la noche? ¿Vocés quer alguna cosa para beber? ¿Nos tenemos refrigerante, agua con y sin gas? ¿Temos suco de uva, suco de laranja? Tenemos el vino de casa Que es un vino muy bueno Un vino colonial De aquí de la Serra Baúcha Tenemos caipirinha, caipirosa Y cerveja, tenemos long vineque y aboéna ¿Quién está ahí, por favor? ¿Quieres un jugo? ¿Quieres un jugo? ¿De uva? ¿De uva o de laranja? ¿Qué quieres? ¿Laranja? ¿Laranja? ¿Un suco de laranja para él? ¿Vocés quer alguna cosa? ¿Un refri? ¿Uma Coca-Cola? ¿Com gelo y limón o solo con gelo? ¿Solo una con gelo y limón? No, yo también quiero con gelo y limón ¿Dos con gelo y limón? ¿Due cocas o solo una? ¿Tres cocas? ¿Tres? ¿Mais una con la dos con limón? Vamos a probar el fondue Nos estuvieron explicando ahí ¡Ay, mía! Es bueno ¿Se muere la cara de esta noche? Ay, ya no parezco una amiguita Ya no sabía, ¿está? No importa Hasta el resto de la lente Hola, ¿todo bien? Bueno, muchachos Esta es la última cena aquí en Gramado Hay que aprovechar comer bastante Gracias a que buscamos los mejores sitios para comer Donde nos sentamos Pagamos solo la entrada Y jartamos todo lo que queremos O sea, mi tía y yo fuimos a una pizzería La segunda noche Y nos comimos como siete pizzas Escucha, no, escucha, 76 tipos de pizzas diferentes entre dulce y salado Entre dulce y salado Yo nunca había comido pizzas dulces de chocolate blanco, chocolate amarón de dandy, de piña Nosotros comimos hasta Camarón de maíz de todo Mira, yo me comí tres pizzas yo sola Yo me comí como cuatro pizzas yo sola Yo tres De verdad, suena demasiadas pizzas Y las probamos todas Menos, menos La de huevo Las que llegan y dicen ¿Las hago o no? No Las que no probamos Pero de resto, todas las probamos Y menos la de camarón Ahorita lo vamos a experimentar A ver, 59 y según que comen lo que quieran Vamos a ver si es verdad Y a ver si es rico como dicen A ver si es rico como dicen Quizás no nos guste Ese poco de queso, ese poco de carne, ese poco de chocolate Y chocolate después ¿Y chocolate marrón o blanco? No sé ¿Debe ser marrón? El vino es de todo tipo Pero bueno, la idea es comer Experimentar cosas Ya que mañana en la noche estaremos comiendo bollitos Trae con mantequilla y queso No te soporto Mañana Una reina pepeaba Mañana y que llegue haciendo mercado Ya que la nevera está más pelada que el Polo Norte Ay, ya tenemos entonces pasada Vamos, vas a arruinar el video Y bueno Y volver a la rutina pues Arroz con huevo Paso con salchicha ¿Cómo está el jugo? ¿Está ahí? ¿Dale visto bueno? ¿Muito bueno? ¿Regular? Eso ahí desde que llego aquí Me parece un niño Ahora con el celular en la mano Tomando jugo en el restaurante Guayabada Guayabada Pan Batata con vapor y brócoli Batata y brócoli ¿Y esto qué? ¿Eso qué es? ¿Eso sí? ¿Qué es? ¿Y si le pones batata ahora? ¿Me lo pones? Ah, dale ¿Está explicando cómo, Nevis? ¿Escuchaste cómo, no? Claro Puyo aquí Mojo aquí ¿Puedes cortar? ¿Puedes cortar? Te la puedes cortar Para que no te la comas completa Ah, no, claro Claro que la voy a picar Pues si ustedes quiserem A parte de las carnes Yo puedo traer a carne Para que le pones ¿Está? ¿Puedo ser? Sí, señor Sí, sí ¿El chocolate es branco o es normal? El chocolate es preto Es preto Ah, preto Es preto Es preto Es preto Pero uno, papi Es palcito Es palcito Allá hay brócoli con papa Aguanta, sí Después se han dicho Que hay que pegar la papa A ver, por el queso O sea, ese sí Tú todo te lo comes por el queso Ah, pero el queso es fundido Y cuando lo sacas Se seca, hermano Ah, verdad Yo soy un desastre ¿Ahí quieres papita? Para ver Papita Puré de papa con quesito No, pero va a ir pedacito de brócoli este Para ver qué es lo que guay Mmm Hablatos colombianos Y aquí adentro hay una velita prendida Una velita Una velita prendida para los santos Me están dejando Mira el desastre que hicimos aquí con el fondio este El queso es fundido Yo voy a... Esto es dulce de guayaba Trozos de guayaba Tú lo agarras, lo metes aquí Ya ¿Qué haces así? Le das vueltica como si fuera un espaguete Aquí me trajaste un pedazo de pan Con mi papito Ya, ya va a llegar a paso Usted lo que hace es darle vueltica así y bórralo Y después se lo come, ¿ve? Mira, esto está hirviendo Entonces se lo come caliente para que se queme Está bien caliente Se ahí te puede quemar, ¿oíste? Las cabines de bocate Tengo Sí, cuidado, Saíl Una de las gelé de frutas Está, obrigado Cebola caramelizada Farofa temperada Más hacia tu tía que te puede quemar Que la tía te es pendiente Vinagrete Vinagrete Pastigana No, con mi papá Ay, yo esta aquí, yo esta aquí Molho rosé Mi alma, mi Dios ¿Cuál es picante con pimenta? Con pimenta Siempre el sol en la piedra Para que las carnes no grudan No hay que fumar No entiendo No entiendo Siempre el sol en la piedra Para que las carnes no grudan Y tú la pones ahí Yo también Gosto ¿Cuál es ese tía? Ese Ese Ah, que bueno Ya les voy a cocinar aquí, oye No puedo coger Aguante un momento que me acabo de montar la barriga Papita Aquí lo vamos a hacer No, 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 no Aquí no te cocinan Aquí tú cocinas Igual Papita Ya, vamos a ir para parar No, 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 no Si no, le dieron una crosta No, 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 no Viste que le puedes echar encima a la carne Y después te lo lanzas para el plato con todo y salsita Bueno, mijo Para ir a hacer más porque quita poquito Es como se me va a un barbecue Es como se me va a un barbecue La pronunciación es G-French Ya les voy a cocinar aquí Para que no digan que no cocinen Queda evidencia de que yo cocino Bueno, ya tú se ríe con la sopa Hay un poquito para todos Mañana es que hay una familia que me canso aquí de cocinar Y tú la dejas al punto del que tú quieres dejarla Al punto del que tú quieras dejarla Así también Y aquí están todos los tipos de salsas Este es como, ¿qué? Se ve como dulce Se ve bueno, se ve bueno Nori tenía razón El fondue como que es muy bueno Realmente me gustó Fonju Y aquí estamos cocinando Se nos acabó el gas en la casa Se acabó el gas en la casa y se convirtió a cocinar para allá No creen que esté fiado Lo compré yo A manjar ¿Sahir? Salute ¿Sahir? ¿Sahir, salud? ¿Sahir? ¿Sahir? ¿Sahir, salud? ¿Sahir, salud? ¿Salud, ¿Sahir? ¿No quieres? ¿Concentrada? ¡Epa! ¿ Śniere, salud? ¿Se ve, salud... ¿Se ve? Te veas ¿Se ve? espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartir cualquier vídeo de mi canal que más te guste invitar a todos tus amigos que se suscriban y bueno dejar muchísimo amor en tus comentarios desde el fondue de mi corazón les deseo buena vibra en idiotas y aquí nos trajeron el chocolate con esto es lechosa piña, melón, fresa, naranja, cambul y galletitas te gusta te gustó? con chocolate chao, gracias ay tía, casi me caigo qué lindo está haciendo un frío que lo juega te regalaron una botella de vino te la regalas a mi hijo por su cumpleaños se la llevas al compadre mi compadre, por su cumpleaños tuve bien el fondue? tuve bien, mucho bueno a mi me gustó a mi me gustó hay que experimentar cosas nuevas si wow, está pegando un frío demasiado 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 bueno, gramado, muy tubón qué legal hasta el último momento disfrutando hasta el último momento disfrutando y jartando chantando uno llega aquí flaco y se va gordito la gente dice, no, que la comida es cara hay sitios caros, pero hay sitios muy económicos y comes bastante y son elegantes y son elegantes puedes comer bastante o sea, cuando tú piensas que vas a pagar un dineral terminas pagando 200 vial y comes bastante es más barato que el de las pizzas si, es más barato que el de las pizzas claro, pero comes cuántos tipos de pizzas? ah, no, pero como... bueno, tía ay tía dulce primera vez que escucho a mi tía dulce hablando de esa manera no les voy a decir no les voy a decir